¿Cuál será la nueva composición de esta Asamblea Nacional en la que nos encontramos? Bueno, esto lo sabremos el domingo, pero de momento esta tarde a las seis termina el plazo para que las formaciones políticas presenten a sus candidatos. Y esto aquí es más complicado porque están en pleno proceso para hacer cordón sanitario a la extrema derecha. De momento, más de un centenar de candidatos de las izquierdas y de los macronistas que han quedado terceros en sus circunscripciones se han retirado para dar el apoyo al candidato que puede ganar a los de Le Pen. Además, este domingo se eligen solo 501 diputados porque 76 de ellos ya han pasado en la primera vuelta con mayoría absoluta.